Nicaragua, siempre linda, es la nueva campaña que Lintura ha lanzado a nivel nacional e internacional para recuperar la imagen que la tierra de lagos y volcanes tenía hace meses atrás, donde se vendía como el tesoro escondido de Centroamérica. El eje de promoción lo hemos dividido también en varios sub-ejes, entre ellos el tema del turismo interno, con el objetivo de fomentar esa movilización de los nicaragüenses hacia los diferentes atractivos de nuestro país. Hay que recordar que somos los nicaragüenses los que mantenemos este sector en las temporadas bajas, que generalmente es un sector estacionario y que no debemos de menospreciar el mercado nacional, al contrario, debemos de fomentarlo, debemos de fomentar que los nicaragüenses recorramos, reconozcamos todos y cada uno de los atractivos y la oferta turística que posee nuestro país. Esta campaña forma parte del plan de reactivación del turismo que el Intur presentó a empresarios turísticos del país con el objetivo de generar empleos y captar divisas, pero sobre todo dar a conocer atractivos turísticos a través de las redes sociales y para esto la campaña estará disponible en varios idiomas. Y por supuesto, porque estamos aquí todos reunidos, porque también está ProNicaragua en esta reunión, porque el turismo es transversal como ustedes perfectamente lo saben. El turismo significa mayor consumo de productos nacionalmente, significa mayor cantidad de empleos, por supuesto que es lo más importante, significa mayor atractivo de nuestro país, no solo para el turismo sino también para inversiones. En el lago Solotrán hay muchas cosas que se pueden hacer, nosotros ya tenemos más o menos cinco años de estar planteando que queremos invertir en la Isla del Amor, pero sí para este año ya estamos programando hacer algo bonito, hacer un restaurante, hacer una piscina para que se distraiga el pueblo, la población. Todos aquí estamos claros que a mayor desarrollo turístico, mayor seguridad es la que se requiere. Y si contamos con mayor seguridad, es más el desarrollo turístico que vamos, todos vamos a tener. A partir de este 21 de agosto, el Instituto Nicaragüense de Turismo comenzará a realizar diferentes actividades recreativas en diferentes centros turísticos. Uno de ellos será en Granada, que al igual que en la Ciudad de León, fueron seriamente desafectadas por el decaimiento del turismo. Entre los ejes de trabajo está promover el turismo interno y así fomentar la movilización de los nicaragüenses a nuestros diversos destinos y atractivos turísticos. También incluye un trabajo en conjunto con protagonistas como Cantur, dueños de hoteles, restaurante, turoperadoras y guías turísticos para que estos ofrezcan paquetes económicos. Les informó Héctor Rosales.